Habiendo dicho esto, vámonos al persona, mae. Mae, suave, que capaz lo abrí otra vez, güey. Ah, no, no, todo bien. Ya decía yo que capaz habría tres personas al mismo tiempo. Me compro el control de Play 5 porque el de Xbox me tiene hasta la pinga. Sí, supongo. Qué sé yo. Oiga, ¿ustedes escuchan algo? Ah, y mae, se puso el audio del control, aguante. Ah, ¿por qué se pone el monitor, güey? No sé si... Qué puta, sí, sí, ahora sí escucho. Ok, ¿hay audio? Sí, ok. Una de 3.080, se caga. 30 dólares y el puro control sin nada, es que es exagerado, güey. Me puso una vez con GoWare la mierda mía, va a 30 FPS. ¿De qué está hablando? Ah, de que lo abrió dos veces. No, yo lo que quiero ver es, va bien, ¿no? Sí. Sí, sí, va bien, va todo bien. No, ¿qué mae? Invix me mandó la gráfica, pero la hijueputa no sirve, güey. Entonces no hay directo a 4K, lo siento. Haces mucho dinero y te llevas un 60% de un 40. Ah, ¿en qué había quedado? Solo el tiempo lo dirá, no voy a preocuparme por mi nota. Ah, había hecho los exámenes, ¿ah? ¿Por qué en la laptop se me abre y cierra el CME solo? Gracias. ¿Qué mierda ha descargado en la laptop? Bueno, supongo que ha ido bien. Esperemos que publiquen las notas, ¿ok? Maiko, ¿quién era Maiko? Ah, esta era la chamaca, vea, está la chamaca, está el anciano y está esta madre. Un entrenamiento, ¿quieres algún sitio? Si te apetece, dímelo. Dele rip a esa bicha. Es que no he descargado nada. ¿Y se ha metido así a algún lugar medio raro? ¿O no? ¿Pero le pasa así un momento random o cuando recién enciende el PC? Por fin se han acabado los exámenes, y enhorabuena por haber sobrevivido. Espero que no estés agotado de tanto empollar. No, puedo seguir empollando, supongo. El CME está pasando viendo pelos. No se metan a páginas que terminan en .ru. ¿Cómo que no, play? ¿Cómo que no? Hágame el mal, pero si ahí está todo lo bueno, güey. Cuando lo enciendo. Claro, madre, hay un dilema. Porque yo no me preocuparía tanto porque hay varas de Windows que se abren por medio del CMD. Pero al mismo tiempo, hay virus que se ejecutan por medio del CMD cuando usted prende el PC. Entonces, no sé. Si usted no nota, es tipo, vea, descargue Malwarebytes y nada más póngalo a correr. Y ya, y si le detecta algo, esa misma vara se lo vuela. Eh, y si no, pues sí, todo bien. Malwarebytes es gratis, creo. O al menos puede hacer un, ¿cómo se llama? Puede sacar prueba gratis sin poner tarjeta ni nada. Pero le diría que pruebe con eso. Yo descargo Malwarebytes y me fumo el Black Ops 4, probablemente. Pero a eso pone que lo, a que le dé un escaneo y ya está. Sí, el Black Ops 3. El Black Ops 3 lo detecta al Malwarebytes porque lo pasaron a China por algún puto motivo. Espero que no estés agotado. Ok, sí. Hoy no hay entrenamiento, así que es el momento perfecto para relajarse. ¿Te apetece hacer algo? ¿Y por qué no dijo esa info? ¿Qué voy a decir, Playa? Yo la he descubierto y es que no hay... No sabemos, no se sabe si fue Activision o fue Kung Mavera. ¿El random lo pasó? Tipo, ¿me entiende? No sabemos si fue que alguien random se robó los servidores y los pasó a China. O si fue el propio Activision, no hay forma. Viendo cómo está de jodido el juego, perfectamente alguien pudo haberse los robado. ¿Pasó un rato con Yuko? Sí. Ah, pero algo de comer al karaoke, ya lo vamos viendo en el camino. Al karaoke, al karaoke. Aquí. ¿Qué tal? ¡Tan lecides! Ay, madre, apenas para que un madre de Loij se meta al Discord y vea ahí, madre, el canal específico donde está toda la evidencia. Me cago en la puta. Hay un chicle en el zapatero de Yuko, que asco. ¿Sabes qué han sido? Después publicamos la ubicación de Kenny. Pero madre, no le haga caso a Andreu, este madre es un retrasado. Se quebraron Telegram. No se puede usar Telegram. Necesituve Penny. ¿Que es un buen chico? ¿Estoy una chica? Realmente. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que pensé que este sea un buen momento para una nueva edición de nuestro equipo. ¿Qué piensas de a la cifra de la cifra? Ellos dicen que reduza la resistencia de la cifra. ¡Hey! ¡Mirá, ahí! ¡Es Nishwaki-san! Porque parece, sí, sí, a suave le dijeron que es rosa. Porque ven el cursor, porque parece Kojima, hace rato lo vi, pero no me había percatado, parece el puto Kojima. Porque lo tienen aquí como un cartel de se busca de una mierda rara. Jajaja. 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 No es tan fuerte. Su abuelo es, como, aquí. Me siento malo. Eso es realmente lo que quieres hacer. No te voy a parar. Pero tú mejor es buscar un abuelo en otro lugar. Un manager es un trabajo ocupado. No te vas a tener tiempo para ir a poner la goma en las pantalones de las pantalones. ¿Qué de la tierra estás hablando? No tengo una idea de lo que eso significa. Claro que no. Es solo un ejemplo random. ¿Qué pasa? ¿Tengo que decirte algo para confundirte? No. 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 No es solo, estamos Ind lotables. No, es verdad. Ya puedo ir aterión de las pantalones en lo que puedo. Simplemente. No te preocupes. Ya. No hay que no Знаje. Perdón. Se m dreaming. Muchasjas entrar& verlas produces esa mente ahrencia pere Państins. Okay. Ya. Sin. Les inversiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un fastidio que Fuka no puede unirse a nosotros en combate, pero no te preocupes, yo volveré pronto. ¿O preferirías que ella ocupara mi lugar? No digas tonterías. Seguro, a Jumpy le dio un bajón cuando se enteró de que no iba a venir con nosotros. Ya, pero ese más un labarto. Jumpy está siendo el tonto otra vez, mientras sea una chica le da igual quien venga. Cuanto más poder femenino mejor. Está muy emocionado, sí. Verdad, solo había que ver la cara cuando escuchó hablar de ella. A ver, no debería enfadarme con alguien por estar feliz, pero todos sabemos sus motivos. Es que es un lagarto, es hijo de puta. No, madre tamalín, no puse tu idioma. Pero buenas tardes, madre que más tarde. Cultivar la mente. Para aprender inglés, me imagino que sube el encanto, ¿no? Dame un ordenador para... ¿Qué más puedo hacer? Puedo ir a bretear, madre. O que tengo de misión de esta hora. Todavía. Madre, hablando de Staefer, madre. Estuve buscando y según leí por ahí, madre. No es necesario capturar a todas las personas en el Persona 4. ¿Qué es? Que se hace estúpidamente difícil si uno no las tiene o algo así. Abre stream y luego Twitter. Veo estupideces. Le doy retweet y cierro Twitter. Sí, madre. Pero hoy no puse... Hoy no puse tweet, madre. Lo lamento. Ahí puede brincarse el paso de darle retweet, madre. Los horarios y datos de contacto. Aparte de impresas del instituto y recortes de periódico, también hay carteles escritos a mano. Nuevas retos personales, a mano. Eso sí. Yo recuerdo haber visto ese trofeo. Pero, playo, yo digo pa' pasármelo. No, no pa' platinarlo. Yo digo pa' jugarlo, nada más. Tipo como con este, que me lo estoy pasando y ya. Con el campamento musculito, a ver qué. Un software didáctico que enseña sobre musculación. ¿Cuál es su pregunta? Playo, ¿se acuerda que usted me había dicho? Madre, para el Persona 4, usted tiene que capturar toda la Pokédex. Me dijo usted, básicamente. A lo que yo me refiero es que yo estuve viendo y dice que para pasarse el juego no es necesario. Tener a toda la Pokédex. Entonces mi pregunta era, la verdad es que se hace estúpidamente difícil. Si uno no las tiene a todas, ¿o qué? Ah, para platinarlo. Ah, no. No, tipo, ni lo tengo en Play ya, güey. Tipo. Si el juego sería de Game Pass, o si lo ponen en descuento en Steam, ese me suena que lo ponen muy barato, güey. Yo decía para pasarlo, nada más, güey. Como con este, digamos. Te ascen de más a Sargento Musculitos. He aprendido mucho sobre cómo usar mis músculos. Creo que ahora tengo más a Guante. Ok. Bien, 7. Está bueno. Ni yo tampoco lo tengo. Ya, pero yo qué iba a saber, güey. Ah, el Persona Usted tampoco lo tiene. Sí, es cierto. Que se lo tenía de otro modo. Si eso luego lo compro en Steam. Si lo ponen barato en Play, play, usted avise y ahí lo compramos si quiere. Bueno, ¿sabe qué es lo peor? Yo le iba a dar al, tipo, le estaba dando al botón de Play y me quedé como, madre, como por qué puta no se me está abriendo el menopo. A ver si está en descuento, güey. Se me fue. Tengo un mensaje de texto. Kenji Tomochika. Como no hay clase, avísame si quieres ir a algún lado. No tengo nada que hacer hasta la tarde. Ok. Que Tomochika quiera pasar el rato conmigo. Gracias a la persona del canal. Ok, sí, yo le he. No, pero puta, hoy es domingo. Hoy había que farmear con la, con la madre virtual, güey. Bueno, ya qué. Ya le dije a este madre. Bueno, con la madre, con el, con la que probablemente es un madre divorciado de 47 años. Soy una máquina bailando, algún día conseguiré la mejor puntuación. Bueno, cambiando de tema, hay algo que tengo que preguntarte. No te rías, quería preguntarte si alguna vez has besado a una chica. Yo sí, supongo. Este es más el literal David Bar, güey. Me lo imaginaba, pero tenía que preguntártelo. Es que no quiero salir por ahí con alguien que nunca ha besado a una chica. Nada, literal David Bar luego del iPhone 13, güey. ¿Por qué su personaje siempre va a usar el uniforme? Ese no es el uniforme, playa. Como chica parece estar un poco triste. Siento que hoy nuestra relación no ha cambiado nada. Ha sido una pregunta extraña, ¿verdad? Vamos a aparcar el tema y aquí no ha pasado nada. ¿A dónde vamos? ¿Echamos un vistazo a los discos? Vale. Todos pasamos un rato más juntos antes de volver a la residencia. En 12 dólares de 19. Play UD, yo me mando. ¿Cuánto le paso? Por mí de una. Para tenerlo ya. En Play asumo, ¿no? ¿Cuánto le paso? 12, los 12, su madre. Quédense acá. Esa es cuenta suya, ¿verdad? Kildofris, creo. Es ridículo. Di playa, está a 2K. Está a 2K en Joku. Normal que se vea mejor. ¿Qué le paso? Como tres rojos y medio. ¿Se lo paso de una vez o qué? Sería 6200. Pásame tres. Ok. Pensé que me estaba diciendo que le pasaran. Que le pasaran a los 6200. Vea, le voy a pasar 3500 por los impuestos. Play. Que ya la otra vez fue cosa seria. Y ahí se los pasé. Ahí le pasé la vara ya. En teoría. Espere para ver que me salga. Que ya llegó. Se botó con dos dejas. No, hombres. Cobraron como 6 dólares de impuestos con el Silent y los higueputas. Madre dice. Según esta vara se lo mandé, pero no me sale que se haya hecho. Ahora. Ya, ya, ya. Ya ahora sí se pasó. Mañana salen las notas. No creo que haya cateado ni nada. Pero entre la tarde lo llamando he podido concentrarme como antes. Bueno, no debería poner las cosas. Tendré que organizarme mejor para la próxima. Ok. Pero es que son impuestos gringos. De 80 dólares. No sé cuánto es eso. Madre, como el. ¿Cuánto es eso? De 80. Madre, como el 6, 7 por ciento. Por ahí. Qué sé yo. No sé. 40. ¿40 qué playo? Tipo, ¿cómo llegó a la conclusión de 40? Para volver a acostumbrarme a los combates, con un par de viejas a la tártaro no bastará. Me parece que me va a apetecer ir todos los días. En fin, avísame si vas esta noche. Estoy deseando apuntarme. 40. Ok, te aviso lo que usted diga. Qué puta se está hablando este Madre. Me imagino que esto se me sube la cordura, iba a decir, por algún motivo. Me sube la inteligencia. Juntos. Por favor. Y a mí me hagan. No. 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 Él es David Y ya está Blasho Buenos días, tú tan puntual como siempre Escaleras, esta mañana Junpei se fue Antes de lo normal, con una cara como si fuera El fin del mundo ¿Qué pasa? Hoy sabremos las notas de los parciales Así que dijo que iba a suplicar a los profes Que le suban la nota antes de que se publiquen Como si eso fuera a funcionar Por cierto, ¿te acuerdas de Yamagishi? Yamagishi La chica de la que hablabas Tengo entendido que es un poco débil Pero solo es un rumor, me pregunto cómo será realmente Es buena noticia contar con más gente Para combatir, ¿a que sí? Imaginen que ahora Stafer comproba el juego en la cuenta del madre Luego de que yo le pasara la plata Y yo no tengo ya la cuenta del madre ¿Se imagina qué gracioso sería? Lo mando a quebrar Han publicado las notas ¿Cómo queda? Soy de los 10 Tres primeros Los demás no me quitan ojo A la puta Estaría chistoso Ve a ver, hijo de puta Ojo, encanto al 3 Confiado Ya a la mitad del encanto Ahora que lo pienso Mitsuro prometió darme un regalo Si sacaba una nota Debería hablar con ella en cuanto la vea Ok Enseguida se acaba la hora de la comida Tengo que volver a clase Tranquilidad, ya os enseñaré Ya os enseñaréis las notas más altas La notas más tarde Hue puta Dedicamos algo de tiempo a repasar el examen La primera parte fue el dictado de Kanjis ¿Cómo podéis haber fallado tanto en esa parte? Se estaba regalada A veces hacéis que me avergüence de ser vuestra profesora Lo digo en serio Lo siguiente fue la reacción corta En respuesta a un pasaje sobre el acoso en los institutos No hay una única respuesta correcta Podéis escribir lo que se os ocurra Siempre que sea relevante Incluso podéis incluir algo Que normalmente no dirías en voz alta Como una queja sobre el acoso escolar En el Geku Kan, por ejemplo Mala, música súper alegre La madre hablando de acoso Persona ¿Qué se le va a hacer? Aunque seguro que eso no es un problema en esta clase ¿Verdad? Recordad que odio a los cobardes que recurren a la intimidación ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿El coraje? ¿Puede ser el coraje? ¿Se debe quedar ahí es un juego? ¿Qué? ¿Qué juego? Pero no, no lo voy a buscar, hombre Estoy jugando Seguro es un juego de pelos, ¿verdad? Una mierda, sí Estoy ni contenta ni decepcionada con mi nota Ya que están a medio ¿Qué tal tú, chico nuevo? A mí se me hace bien Maldita analfabeta El Drea Sech Saga No jodas ¿Qué putas? Saga O sea, hay más de uno ¿Qué mierda, madre? ¿Qué putas? He dicho la nota de tu examen Ha sido de las mejores Kirillio parecía impresionada A lo mejor hasta te da alguna recompensa ¿Ok? Tal y como pensaba Mi nota no está mal Supongo que es un buen comienzo ¿Ok? Es como los Final Fantasy Es como los ¿Cómo se llaman? Los Kingdom Hearts Pronto va a salir El Drea Sech Saga Remix 2.5 Unas estupidas así Habla del Consejo Estudiantil Eso es lo mismo A ver Creo que mi relación con Adagiris Se estrechará pronto A ver He pasado un rato con el Consejo Estudiantil Estaba haciendo cosas Y se me ha pasado el tiempo volando Dígame Algunos estudiantes Creo que la escuela Uniforme de la escuela Debería ser abolida Y que ellos Estaban apoyadores de la escuela No, no Bueno, a mí me es irrelevante Pero bueno No les falta razón Es como los Final Fantasy Pensé que iba a decir Pero esos son buenos De los Kingdom Hearts A mí no me llaman nada Eso es tan irracional Ay, callate Uniformes sirven un propósito Es una lección básica Que te enseña a jugar Con las reglas Estos estudiantes Que complainan De los uniformes Pensan que Que pueden ser Miembros de la sociedad No, no No, no Callate Callate Es un error Huelvo No 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 Nos estamos haciendo buenos amigos Y luego de que me dijo Que era un idiota Y estupido Que no puede ser un miembro funcional De la sociedad De fe Madre Super compas Nos estamos haciendo Un pichazo De hecho Porro por favor Madre Como está John Buenos días Salido de la hula Y vuelto a la residencia Me tiene que dar la recompensa, la hijoputa esta, la Mitsuru. Pero a mí me dicen eso a diario, madre, buenos compas de manejo. Claro, supongo, ¿qué pasa? Los hombres de la vida, los hombres de la vida, oiga, no sé. Buenos días, caco. Eh, in time. Ah, tú tienes un gusto impecable. Estoy feliz de que mis esfuerzos no fueron desagradables. Sin embargo, puedo sentir mi espalda deslizando después de todo ese trabajo duro. ¿Tienes que conocen un buen chiropractor? Pero, digreso. Se tardó, paco, se tardó en entender eso. No es el huerto. Puedes cultivar verduras en el jardín de la azotea. Cada una tarda un tiempo diferente en crecer. Tus compañeros y tú podéis comeros las verduras que cultiváis. Estas aportan beneficios positivos durante vuestra estancia en la tártaro. Aquí hay algunos de los árboles. Puedes plantarlos si te gustan. Debería ser capaz de comprar otros tipos de árboles en la ciudad. Siento libre de experimentar. Bueno, eso es todo. Y ahora, es hora de levantar el árbol y elevar este jardín a nuevas altas. Y para despegarlo, comete tus verduras. ¡Papá! ¡Ajajajaja! El man se empezó a abrir como calmado. ¡Carísimo! Aprendí que las skins de Fortnite es todo de hoy. Me pido la de Black Cat, me imagino. Eso fue lo que le abrió la mente. A ver. Me han pedido que me encargue de la maceta de la azotea. Ahí una de Black Cat salió hace muy poquito, madre. En la tierra de la maceta no hay nada. Así que podríamos plantar algunas semillas. Tarda 10 días en crecer. Estoy hundiendo que hace el tiempo pasar, ¿no? Aguante. Antes de usar esto, madre. La del Rubius. Madre, ¿sabe qué está pichudo de la skin de Rubius? Es más, el bulto idiota con el gato. Eso está pichudísimo. Madre, ¿dónde está la hijueputa esta? Que me tiene que dar un premio. He sacado mejor nota de lo que esperaba. Al final del examen no tocaba muchos temas, así que tuve un golpe de suerte. Ojalá me quedara la energía para estudiar después de devolverte la tarta. No era mucho que ellas acordaran cargarte de las plantas. Si te soy sincero, subir las escaleras para ir a la azotea es duro para un vijales como yo. Nada, literalmente a acodo luego de joderse la muñeca. Mis notas en esta última ronda de exámenes han sido más altas de lo habitual. Supongo que es lógico. Al fin y al cabo aprovecho el tiempo para estudiar en lugar de entrenar. Mi churro me comentó que hoy volvería tarde, así que según ella no iremos a la torre de Tartar. Maestima, siempre estás comiendo, güey. Mis notas. Pues bueno, lo que me esperaba. No, sí, la skin en sí está pichuda, pero me refiero a lo más pichu es el gato, güey. El gatillo está demasiado pichudo, güey. Esclavado hasta el puto gato, güey. Está la verga, sí, parece a lo que hoy las skins se hacen con las patas. Madre, no, la de Grefg. Idiota, yo creo que Rubius es el segundo... Creador español que tienes que ir, ¿no? Tipo, creo que todos los demás son gringos o de Inglaterra o tipo de ingleses, básicamente que hablan inglés. Tipo, creo que Rubius es el segundo y esta sí la hicieron bien. Que he hecho picha a Grefg, güey. Listo, madre de madre, conozco. A mí creo que me llegó aquí, de hecho. Sí, aquí me llegó Persona 4 Golden. Perfecto, güey. Con gusto. Está la bomba, ya. Para cuando sea que lo juegue, al menos ya sé que lo tengo. Lo que me da miedo con este es que lo quiten de Game Pass, madre. Que mañana anuncien. Bueno, Persona 3 se va la semana que viene. Porque, di puta, yo estoy... Yo estoy en práctica y no me lo podría terminar directamente. Más porque pobre Wilson no le queda playa, pero no diga eso, madre. Pero, madre. Hágame el favor, güey. Yo soy el... Yo soy el primero. No. ¿Le van a pagar? No, madre. En la práctica no me la pagan. Ojalá. Podrán cosecharse el 4 del 6. Ok. De cuánto la bomba. No, madre. No he hablado pico. Ah, no, vea. El tiempo no pasa. Lo hice un duro más que un gato que yo tenía. ¿Cuándo tiene que hacer práctica? ¿Dónde? ¿Cómo hablar allá? Digamos. Güey, puta. Madre. No puedo salir. La puta madre. Creo que me quedaba... Bueno, pero voy a ir a la ciudad un toque. Capaz breteo hoy, güey. Lo que chambeaste no cuenta como prácticas. O sea, no se puede hacer eso. Playa, lo que yo trabajé no... No era tan relacionado a informático. Y además, tipo, si... Si fuera que me van a pagar la práctica, tienen que hacer todo un documento y un despiche, porque en teoría no es... ¿Cómo se llama? No es legal que no digan que me están pagando, ¿me entiendo? Pero más que el perro que yo tengo. No, aquí no era donde yo quería venir, hermano. Yo quería ir aquí. Y mis cinco rojos. Güey, puta. Yo le puse, pásenme para pasarle la plata. Y usted no me pasó. Para pasarle la plata, güey. Me quedé esperando y usted no me dijo nada. Me empezó a hablar de otras varas usted, güey. Y aquí sigo esperando que me diga, ¿Cómo, puta, le paso la plata? Yo se lo paso, güey. Pero playa, no lo pasa aquí. Pero no servía. No, no sirve, la hijueputa. Pero era un riesgo. Un riesgo que asumí por cinco rojos. Enseñéles el bot que hizo de Jacobo. Por eso le pagan. Ojalá, man. Ah, ¿yo qué había venido? Vamos a bretear, man. No, espere, man. Yo había venido algo. En serio, en serio. A ver, aquí primero. Se mató y no tiene nada nuevo. No. Ah, ya me acordé por aquí, pero es otro lado. Aquí era donde yo quería venir. Nada. Está bien. Me suena que me queda uno. Si me queda uno, lo hago de una vez y ya mañana breteo, supongo. Sí, me queda uno. O sea, un toque más, Django. Un montón, nada más. Un montón, nada más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si crees? ¿Es tema de que se cree? ¿Es algo que se cree? ¿Ester White o qué? Break or Mad? A ver. ¿Qué asco? ¿Qué asco? Come un poco de mi huevo duro. Le da un par de bocados, pero está buenísimo. Que asco, man. ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿還收 mucho la boca? ¿Qué asco? ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco? ¿Un asco a ven, hueso? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco o no? ¿Y qué asco? ¿Qué asco? también podría venirte bien entrenar un poco más no podemos confiar en un hipotético no recluta el enemigo podría atacar de nuevo en cualquier momento yo ya había llegado al límite si yo ya había llegado al límite se quedó seguro buenos días Morco como ha estado el soundtrack del FC-25 y lo he escuchado me sorprendió que me enteran a Ice Spice no me sorprende mucho en verdad que fue que se mandaron como más hip hop trap o algo así en vez del pop que suelen poner bueno es que no he escuchado los últimos tampoco que malo de la chica esa Fuka Yamagishi sería bien que se unieran nosotros a otra chica del mismo curso a ver usted que tiene para mi escaleras he visto tus notas, buen trabajo toma de parte del director estoy recompensa por ser capaz de compaginar los estudios y nuestras actividades extraescolares incenso de ataque, incenso de guardia, incenso de magia hijo de puta cada vez que contemplo la torre tártaro me fascina la cantidad de pisos que parece tener la torre llega al cielo va a ser un viaje largo y ardo yo pensé que era un culiado nada, pero no fue hielo picante hijo de puta, así es fea así son los estándares entre muchas comillas hoy en día Kurosawa tiene distintas armas para nosotros esas armas es que yo siempre las llevo encima nada, este madre se cree no sé yo voy directo a la palestra para repartir leña no serán tan impresionantes como tus armas pero son mi tesoro más preciado avísame si algún día te va a poder pelear con los puños improvisaré una buena rutina de entrenamiento para ti que pecado David Barre es que no David Barre no le sabe vale, bretear hoy pagan más se queda medio camino casi bajo ahí la hora mucha gente debo ser más eficiente que nunca hoy pagan hoy pagan hoy pagan que el bebé de un cliente no me deja de llorar tranquilo sea ¿cuánto me pagas? hue putas hue puta nada mal y sube el encanto y el coraje tengo que ponerme a estudiar también para subir el para aumentar el intelecto vea vea porque ya es lo único que me queda por subir al 3 también siento que subí eso muy rápido no sé me da la impresión al menos luego la gente a hablar resulta que el cactus que me compré en el bazar era de plástico a mí no me pagan hoy puto premumido puto premumido que me compré en el bazar en el plástico no me extraña que no se haya marchitado y yo que pensaba que lo cuidaba bien me parto con lo que te esforzabas por regarlo y todo si quieres una planta de verdad ve a una tienda de productos del hogar o a una floristería me acerqué a la floristería de la isla puerto se han hecho famosillos por vender plantones para los jardines privados ok en la isla puerto he surtido pero un poco un poco under a mi estilo eso sí metieron a billy eilish y billy eilish estaba en el del 24 no va a decir jack white no está phantom no idea de quiénes son pero maje no sé es que tengo años sin escuchar los anthrax de fifa tipo póngale como desde desde el juego del mundial de 2014 que no tengo la música puesta en fifa los exámenes son un asco tienes que matarte a estudiar luego publican tus notas y si cateas los demás seguramente que raro es que son maje tipo fifa sigue saliendo para la switch verdad tipo es esencialmente como sería fifa si siguiera saliendo en play 3 si uno lo ve maje tipo literalmente es eso está otra vez esta gente el otro día soñé con kirillo me dio una vuelta en su moto y recubrimos la ciudad a medianoche fue una pasada ojalá pudiera montar montar con ella de verdad me conformaría con que me atropellara que vengan esas redes que vengan cada quien fifa para la wii a ver con quien con quien tengo donde puedo ver los vínculos aquí vínculo social chica del santuario ahhh esa es la que la chamaca eso la de nivel más bajo esa cual es ese consejo esa consola así le tiran juegos playo el otro día me estaba viendo una review del persona 5 en switch madre está bien que es un juego de play 3 y todo pero la switch no es conocida porque juegos de terceros se mantengan como que muy bien ¿entiendes? hijo de puta madre si 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 rinde la hijo de puta ¿a qué jugamos hoy? a ver y ya en nada que sale la switch 2 bueno en nada póngale que en marzo del año que viene he pasado el tiempo con Mike en el parque que buena la switch yo estoy esperando para piratear el nuevo cell buenísima es tan buena que uno prefiere jugar en otra consola pero es que más Nintendo si se pasa de picha con los juegos tipo de caro me refiero porque quieren divorciarse probablemente sea culpa tuya madre hijo de puta con la chamaca toma el parido no es barra tipo ya no están enamorados supongo bueno pues espavile chamaca la vida no es así si la odian un pichazo por eso es divorcia se sollozando qué hago calmarla no ¿Qué acaba de crear? ¡Hue puta! Si yo no le dije nada malo. Tengo una sensación de que estamos echando lazos. Ojalá que la nueva consola de Nintendo sea retrocompatible con la Switch. Eso está confirmado de que sí, sí es retrocompatible. Y también, no sé si vieron, hoy salió ya la noticia de que el Play 6 va otra vez con AMD, digamos. Aparentemente Sony estaba pensando en hacerlo con gráficos de Intel, eso hubiera estado curioso de ver. Pero siguieron con AMD para la siguiente generación igual. Lo peor es que la noticia dice... Play 5 va a ser la primera consola de PlayStation en centro retrocompatible con las dos consolas anteriores. Y pues claro, tipo Play 4 y Play 5, ni modo. Tipo, la gran mierda ahora hicieron. Jueputas eso, como si no estuviera sobre la misma estúpida arquitectura. En vez de hacer el puto emulador de Play 3 de una maldita vez. Para mí la Tartar es el mejor lugar que hay para entrenar tanto la mente como el cuerpo. Entiendo la preocupación de Mitsuru. ¿Ese lugar se acaba alguna vez? Además, ¿qué habrá ahí arriba? Suelo de pensar que me entran escalofríos. Lo peor es que si tengo la plata si me la compro, el Play 6. Es que no sé, es que... ¿Qué si vuelve a haber otra situación como Play 5? ¡Ah, el Pro! No sé, Play 3 no era compatible con la 2 y la 1, con la 2 y la 1. Play, yo creo que solo los primeros modelos y estoy hablando de pocos. Tipo, como que lo quitaron porque causaba problemas. Tengo que llenar mi depresión con algo. Ahí nada más le hacemos un cambio. Usted me da su Play, yo lo doy el mío. Usted vende el mío y ya me acabo con un Play que tiene el lector de discos y así me robo juegos usados. ¿Qué le parece? Ahora la boca. Estoy mal. Mi persona... Yo lo doy vuelto, obviamente. Tipo, no sé cuánto, pero le doy la diferencia. Mi persona es cada vez más fuerte. Siento que puedo con todos los enemigos. Quizá no con todos, pero sí que siento que estoy mejorando un montón. Si notas... Si mis notas mejoraron así también. Supongo que al menos eres consciente. Lo dejate un poco. Solo bromeaba con la situación. ¿Qué bajón me ha dado ahora? Este madre, güey. Estudiándolo. Ah, no. Ah, no. No. Puta. Como una maruchan que es tal, cara y verga. Tiene la gráfica de vuelta. Madre, lo peor del caso de Play 5. Ustedes no sé si vieron, pero habían porteado unos juegos. Tipo, me suena que el Sly Cooper que hay en Play 5 está... Tipo, es un port. Pero, man, es el port más triste que he visto en un juego en mucho tiempo. Tipo, el juego va a la resolución original que en el Play 2. Tipo, o sea, está como a 2.40 peli, güey, puta. Estirado. A mí también me ha decepcionado lo de Yamagishi. Lo de Yamagishi. Es muy difícil encontrar a gente con potencial. No confiarías más en tus habilidades si hubiera... Si hubiera más miembros en el grupo. Nos irá bien solos. Si alguien enferma, la fuerza del equipo se verá muy afectada. Depender de tan pocos miembros nos pone una situación muy precaria. Bueno, y... ¿Cuándo portea en Rocket League Play? Yo creo que ya está porteado, ¿no? Pues sí, mamá. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Amando porque no lo veo en mi puerta. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Sí, el carro puro está para teléfono. A ver cuándo le meten el hijo de puta Unreal 5 al Rocket. ¿Para qué quiere el Rocket con Unreal 5? A ver qué opinas. ¿De qué? Sobre la tía esa, Fuka Yamaguchi. Sigo teniendo la esperanza de que sea un grupo. Colega, que la he visto por aquí. Sí que parece algo delicada, pero hace... Eso hace que me entregan ganas de fortalecerme por los dos. ¿Qué es? ¿Qué es esto? No, no me parece. No, no me parece. No me parece. No, no me parece. No, no. en el nuevo port, llamémoslo, en la nueva versión supongo, el periodo que funde nuestra historia, pero no sé, ¿alguien de aquí cree que esto valga para algo? En serio, podría ser estatus de arcilla con mucha mejor pinta que estas, estoy impaciente porque llegamos a la era Sengoku, es mucho más emocionante, hablando de la era Sengoku, había un general al que llamaban el halcón de guerra del campo de batalla, estoy haciendo otra lección sobre el periodo Sengoku, si me quedo despierto me subía el... uy no, pero que pereza escuchar este tema de hablar de esa vara, no es vara cagada que Sony le tiembla el pulso al hacer un emulador de Play 3, cuando el Play 5 tiene potencia, esta vez sobra, esta vez tiene un mejor rete, ya pero... a ver, ¿sabe qué sería lo pichudo? que si sea retrocompatibilidad real, porque Xbox, tipo si no me equivoco esto ocupa cierto software, o algo así, no me acuerdo cómo era que funciona, pero estaría pichudo que directamente lea el disco, ¿me entiendes? y ya está, ocupada... yo sé que ocupo inteligencia, pero que pereza escuchar este tema de hablar, voy a estudiar todas las noches y ya está, y así me la juego... bueno, en las tardes también puedo estudiar... pero también es que conviene más farmear a estos hibeputas, o sea... un arrocito, dele, a ver, vamos por un arroz... para mi compañero Sibarita, que vaga por el mismo universo de sabor que yo, pronto será la hora del lanzamiento, despegamos ya en el centro comercial paulón, este madre, dale dale... juh, la puta más raro, meh... pero bien, cada sesión, se literal estaba como este y, muh... hola, justo a tiempo, ¿quieres ir a comer algo? Tengo el estómago desesperado... vele, vámonos... supendo camarada Gourmet, que continúe nuestra aventura culinaria... vamos al wakatsu, hay algo para todos en ese menú... así que por la noche, me hice un melón, luego un sándwich de cacu... luego un ague, 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 otro ague... pero también tengo que tener mi rato... creo que eso podría haber sido... demasiadas caras... hoy, la chica de mis familiares me preguntó... ¿Quién es ese chico chico que tienes que ir a Humayushi? ella me quería presentar a ti, para que puedas comer la comida juntos... sin mí... las chicas siempre van a ir a los chicas como tú... o a mi pequeño hermano... supongo que los ojos realmente son todo... pero una vez que estemos muertos... todos serán los huesos... no puedes decir que hay un hueso más grande que el otro... pero bueno... no de nuevo... ¿por qué mis recuerdos me hacen tan malo? no te preocupes... ¡Ey, esperador! ¡un otro tonkatsu especial! ¿por qué esperamos por la comida? déjame compartir un pequeño escenario de poemas que escribí... él quien te corta no es amigo... pero él quien te corta... te olvida hasta el final... mi amigo amado... el filete empanado... qué afortunado... bueno... ¿huh? oh... oh... mi... mi sonido... me vomito y lo mato... no... 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 Se intentan de ser amable conmigo Tengo la sensación de que se ha... Ok, está bien Nivel 4 Ok, enough of that Let's shovel that food down We have to eat every chance we get Because once we're dead All we'll be eating is dust You know, just like my little brother Let's go to the meat Ok Oh, it's you Es muy raro Parece que el número de víctimas está aumentando de nuevo Pero claro, el declive es solo temporal Si es así, ¿qué sentido tiene luchado? Si no hacemos nada, al final todo el mundo se unirá a los perdidos Nuestros versos han evitado que la crisis se agravara hasta ese punto Supongo que tienen razón No me gustaría ver cómo acabaría la ciudad si no pudiéramos usar a nuestras personas ¿Desbloquear a qué le daban miedo a los maes? Ma, yo creo que de momento no la he desbloqueado No me ha dado más chance de hablar con la mae tampoco Si no, no, no lo he desbloqueado Pero es que no me ha salido la opción de hablar con ella otra vez Muy deprimente pensar en cuántas víctimas habría si no pudiéramos combatir contra las sombras Me alegro de que te mudaras, escalaras Se... ¿Qué? Ah, se hace menos que está arriba desde que estás aquí No sabemos cuándo acabará todo esto, pero seguro que juntos podremos hacerlo Ok A estudiar Taylor Swift Lo más seguro es que la gente no valora nuestros esfuerzos Pero como no luchemos, los perdidos acabarán infestando la ciudad Aprovechemos la paz y tranquilidad siempre que podamos Nos lo ganamos con el suelo de nuestra frente No te olvides nunca de eso Vamos a salvar la ciudad, ¿verdad? ¿Sanada? Pues sin sobredecir No lo parece Sería bien que nos dieran las gracias al menos Por lo menos la chica, la maestima de... Luego va a ponerse nervioso la mínima que le hable a una mujer Todavía no sube Demendos están más bajos, su personaje es tonto Playa, usa el intelecto mediocre y aún así es más inteligente que usted Un estudiante menor de mi club me dijo ayer que acosan a alguien de segundo Qué mal, ¿a quién? No lo sé, solo he oído de que se trata de un problema gordo Y yo pensaba que nuestro insta era la Marte tranquilo Pero luego pasan estas cosas Parece ser que están acosando a alguien de mi curso Ahora empezar con la lección de hoy ¿Pero qué? Está hablando en latín Me voy a cambiar la clase de hoy por otra de aprendizaje integrado Ya que el profesor de Koda se ha tenido que marchar Decía que no se encontraba bien Aunque yo no le he notado nada Consejo rápido Cuando vayáis a comer algo asegurados de que Os sabéis que hoy metéis a la boca Para eso mejor no tener nombre Imagínense llamarse Jacob La última vez que hablé de los fundamentos básicos La última vez que hablé de los fundamentos básicos de la magia Hoy profundizaré un poco más en el tema de la meditación Pero antes repasemos las distintas maneras de meditar de los magos Para aumentar el impulso creativo La fuente de todo poder mágico Tenéis que observar detenidamente un objeto real Y recrearlo en vuestra mente hasta el último detalle Ese es el estilo occidental Pero quiero hablaros también del oriental La meditación se perfeccionó en Oriente Y los magos modernos adoptaron ese estilo de meditación Y desarrollaron el suyo propio Para dar con la postura correcta Respirar hondo y calmar la mente Esa es la práctica básica del estilo oriental Tampoco hace falta mucho para practicarla Solo hace falta tiempo libre Y un entorno relativamente tranquilo No lleva demasiado Pero deberías dedicarle al menos 15 minutos para hacerlo bien Ahora la parte específica Lo primero vuestra postura Elegid una posición en la que estéis cómodos A veces basta con sentarse con las piernas cruzadas Pero también podéis probar la postura del loto completo También llamada Keka Fusa Ok Makoba está bien perro ¿Verdotas? ¿Ese emociona ese nombre? No, madre El nombre de inmigrante Benekoplayo Lo peor es que sí Lo peor es que sí Espero más a Bartender De los años 20 Re específico Podéis incluso meditar en una silla Cualquier posición sirve Siempre que sea cómoda Con la respiración relajada Cerrad los ojos O colindos con algo Y dejad que el resto del cuerpo se relaje también Claro que si habéis preparado físicamente Entramos en vuestra mente y alma Imaginad un símbolo Tal vez un gran árbol O una luna Si queréis puede ser hasta el dios de vuestra propia fe Sin embargo No os obliguéis a dejar la mente totalmente en blanco Es un error muy común La mayoría ni siquiera es capaz de hacerlo Pero conseguirlo es muy peligroso Pero es el riesgo de perder el control sobre vosotros mismos ¿Qué sueño? Ya Que sí, que Pero no, hay que mantenerse alerta ¿Qué hemos aprendido? Se puede ayudar a la meditación mediante la iconografía En lugar de forzar la mente en blanco Incluso la oración cristiana puede alcanzar un nivel de meditación Si se practica con suficiente fervor En este caso el símbolo imaginado está presente por una razón distinta De la ayuda de la meditación Puede resultar peligroso adentraros en las profundidades de vuestra conciencia Si mantenéis el símbolo claro en vuestra mente Evitaréis tambalearos en el filo y sumiros en la oscuridad De notar�emos esta noche a la desetrónica A la nosğerías no quiero hablar ¿Qué quién leTERáis? Han pasado un ejercicio Sin majoridad ¿Tú que enseñar que los primeros hubieras Si calificado de usar impältos Seige Y entonces, pretendía que tomas una foto con mi teléfono. Y ella totalmente se rechazó y empezó a llorar. Fue como si la grabamos una mano reda o algo. Tenías que ver la mirada en nuestra cara. Fue precioso. ¡Guau! Eso es pasérico. Nunca he rilido tan tan duro en toda mi vida. oscurito te va a saltar playa y tiene la piel más clara que usted no, esta madre es la que vamos a si ya me obligué a la chica moneda y playuques a ver si la madre esta sale acá, ahorita empieza a rapear, ves si no, es que la madre no me ha vuelto a salir quien era ese ultimo? o no, ese ultimo? no, no me acuerdo la verdad es que aquí no puedo ver exactamente donde esta tipo, ah no, del equipo ahhh, el francés, no, el francés jota ese a ver creo que el de menos nivel ahorita es este mal eran dos cosas diferentes para hacer énfasis bueno que ni bueno tías hola, Odagiri, ¿qué es eso? ¿qué significa para ambos? él solo quiere crear un mejor escolar así que simplemente le preguntó a un estudiante para el trabajo así como el presidente le preguntó a él a participar de la estudiante para ayudar ¿qué? no puedes decidir algo así sin hablar con el presidente primero todo el cual todo el cual hay un escolar en el baño de los niños y ese profesor quiere el comité disciplinar para ver a quién es alguien ha rompido las reglas de la escuela es solo natural que estoy involucrado en el descubrimiento de la transgresión a ver, tienes dos opciones ¿Por qué este madre habla como si me conociera? Es un pichazo, tipo. Todos los marrones, plan, yo no se refiere a eso, pero ok. Bueno, entonces, voy a excusar a mí mismo. ¡Ey! ¡No me ignores! ¡Ellos besos! Los alumnos no deberían estar luchando así, ¿no? Mejor ir a decirle al presidente. Bueno, ¿se va a merecer eso? ¿A eso? Ok. Acabo de hacer las cosas de que me voy a casa. Ya, no, playa. ¿Usted sabe qué debería hacer, mae? Cerrar el directo y ponerse a bretear, hijo de puta. Que estoy seguro que está en el brete, que no ha salido. Y no está haciendo ni picha. Eso debería ser, mae. Yo conozco un hiperplayo de mi clase que tiene el mismo pelo de mierda que se cree el prota. Cuando claramente soy yo. Hoy es feriado. Ah, este hijo de puta vago. Ya es que me da la cosa, de verdad. Es horrible incluso cuando no te lo hacen a ti. Sí. Espérate que se veía de unas chicas hablando de que la habían tomado... De que la habían tomado con alguien. No escuché de quién hablaban, por desgracia. Ojalá pudieran hacer algo. Ya borré Black Ops 4. Ya se instaló. Ya se instaló y no se me ocurrió ningún juego mierda. No sé. Iba a decir como aristoputas ahí lo he dicho o una mierda así, pero no se me ocurrió. Como una combinación. Pues veo tres. Es cierto, mae. Es si, mi puta, tengo que borrar Black Ops 4 para poner Black Ops 3. Pero, ¿dónde era que había...? Ah, no puedo ir ahí de noche. Espere, espere, espere. ¿Qué era una mierda esto? Aquí, cosa nada. Va a salir cortada en bolas. Bueno, y lo malo... ¿Dónde está este cariérgica? Aquí vemos un país donde el hardware es baratísimo. Ya, pero di, don pendejo se quiso comprar un teléfono de mierda porque no soportaba usar un emulador en PC. Veo un gatillo. Entonces, en vez de eso se compró un puto teléfono mierdero. Oiga, ¿qué es hasta ahora? La limitación repentina, pero si me están llegando a comer algo ahora mismo. ¿Quieres venir conmigo? Si, delante de TLL. El celular por hacer tona, tío. Tan jaco y estúpido, mae. Acabó conmigo. Si fuera que dretea de eso, pero este hijueputa se lo compró para, mae, ¿qué fue? ¿Un mes? ¿Mes y medio? Tipo, y luego ya lo vendió. ¿Te apetece ir a comer algo, no? ¿Qué? 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 Hasta gado tiene más cosas que caco, mae, es que yo no entiendo como este man solo tiene un tera. Tengo que comprar otro SSD de playa, se lo cambio por un tera de disco duro. Tengo que comprar otro estilo de caliente, se lo trajo y sig Вот este el campo, que piicho. En serio, estás en serio y una apetitura. No te empiezo de piensas. Tienen que empiezo con experimentos. Y si necesitas de algo, dale a saber. Lo haré de ser gracias por ayudarte. ¿Cómo le caen a este madre? Y no, Jacobo, no lo digo. Usted no tiene viejas. ¿Estás bien ahora? ¿Necesitas alguna ayuda? ¿Hay algo que te puede traer? Así se sentirá ser Henry Cavill. No estoy seguro. ¿Celebridad, tal vez? ¿Quieres verlo? Vamos. ¡Es otra canción! Sí, exactamente así. No sé por qué, vi como de reojo y pensé que el personaje que yo llevaba era Takemi, la doctora. Me pasaron los flashbacks. Pensar que nunca más la vamos a volver a ver, se me cuenta. Me pasaron los flashbacks. Ah, ¿qué tal? No sé por qué. Yo no soy un panda en un zoo para todos los que se encargar. Todo lo que quiero es ser muy fuerte como puedo. Quiero entrenar muy duro y sentirme de verdad en mi fuerza. Pero todo lo que me parece tener es más problemas. Bien, parece que se han perdido. Vamos a ir a comer. Realmente. Solo tenemos tantas horas en el día. ¿Qué es lo que quiero hacer? Sería perfecta para nosotros, chica. Por favor, dejadnosnos sola. No estamos interesados. Una bebida, eso es lo que estamos preguntando. Vamos, será divertido. Nos dijimos no, ¿vale? Hey, dejadlos sola. No quieres que la policía se involucra, ¿sabes? ¿Huh? ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Quieres llamar a los policías? Descarte de actuar como un gran hombre, chico chico. Sí, es hora de que te pierdas. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. Hay algunos ejercicios de la cabeza. De hecho, sabes cómo luchar, ¿estás bien? Entonces, ¿qué si hago? ¿Cómo de que tú y yo pasamos unos parques? Si tú no estás demasiado ocupado, hay un lugar de vuelta. Cuando veo gente que piensa que son mierda, todo lo que quiero hacer es ponerlos en su lugar. De hecho, muchas personas llaman a ti un hombre difícil. ¿Cómo de que ponemos a la prueba? ¿Qué? ¿Estás miedo ahora? ¿Ves? Te dije, nada más problemas. Estás aquí, estaré terminado en un minuto. ¿Qué? ¿Crees que me vas a golpear así? Pero no te preocupes. No voy a salir contra un amateur. De hecho, debe ser una pelea. De madre, David es el típico que dice, madre. No levanta ni 100 kilos en... en press de banca. Ni siquiera levanta la barra. ¿Qué pasa? Disculpen. ¡Necesito! Si bien. ¿Qué pasa? ¡Eso es un chico! Voy a manejar estos dos. Ya lo he cerrado con la brasa. No sé lo que está pasando aquí, pero mejor no comenzar a ningún problema. Entonces, ¿por qué obtuvimos un reporte de dos mujeres diciendo que estás atacada por un grupo de punks? Ellos querían testar mi fuerza. Solo les daba lo que querían. En el medio de una calle pública? Realmente necesitas pensar las cosas. Escucha, soy un oficial de la ley, no me importa quién eres. Alguien que distrae la paz va a tener que lidiar conmigo. Como puedes ver, tu amigo aquí es un poco de un cabello. Sé que no será fácil, pero intenta que se sienta en él, ¿verdad? Estas son algunas palabras mentales. La cosa. Mis brazos se sienten y tenemos gente más dependable ahora. No hay mejor tiempo para testar mi fuerza. Especialmente ahora que tenemos a alguien como tú. Realmente hemos salido en eso. Así que voy a seguir honrando mis habilidades. De esta manera, puedo poner a cualquier persona que enfrento con mis dos. Llegó la policía, ¿verdad? Ha. Realmente no te has cambiado nada. En cualquier caso, no salgas en tu cabeza. Tengo una sensación de que los chicos que has salido fueron de una ganga que ha estado activa por aquí recientemente. Cuéntate. No quieres salir de su lado malo. Una vez estés en él, nunca salgas. Bien, es tarde. Seguire a ir a casa. Bien. Buenas, Franco. Mucho por comer. Ha sido interrumpciones de no-stop toda la noche. Kurosawa-san está bien, pero. Probablemente deberíamos ir a casa. Lo siento por esto. Te trataré de otra vez. Voy a hacer algo de despedida en el camino de vuelta. ¿Quieres reunirnos? Buena respuesta. Está oscuro, así que cuidado por los vehículos. Voy a correr adelante. Solo seguiste a tu propio piso. Buenísimo. Siento que me aguanta aumentado tras correr tantos kilómetros. Todo bien, Franco. Oiga la gente a hablar. Te has enterado de lo del chico de segundo. Lo he encontrado tirado en la puerta del Insta esta mañana, ¿no? Espero que solo se haya escapado de casa, pero para mí que esto será el comienzo de algo gordo. Puede que vengan periodistas, cámaras y demás. Yo prefiero mantenerlo en el margen. Mejor la gente a la mitad de la frontera. ¡Dios! No cómo se haces cuenta. No sabes, no sé. Mejor la gente a mi cuenta. Vamos a la frontera. Esto es el mensaje de la frontera. ¿No? Eh, ¿creeses de esa chica en el 2e? Sí, meņa escuchaste con esa chica en el 2e? ¿Qué va? No creo que sea una referencia de todo la mente formal. Super deficiente. No, pero... No, pero son como las 10 de la mañana, como que super deficiente. Puro jacob. Justo hater, ok. Su madre, caripicha su madre. Tienes hambre. Comiendo un cerebro sano. Últimamente mi mujer no para de decir que quiere ver a Estupita. Ok. Hola escaleras, ¿sabes? Estos rumores me dan escalofríos. Los rumores son asco. El de la chica que se desmayó ya está en boca en el pabalín. Espero que nadie difunde rumores sobre mí. Madre, usted es un puto NPC. Tipo... Callate. ¿Por qué le dicen escaleras? Estufita, escaleras. Es el apellido. Mi celular no reproduce color, solo escala de grises. De cabrón. Hola. Cuando el otro día me invitaste a dar una vuelta, he estado pensando que si te parece bien, te gustaría... ¡Volvamos juntos a casa! Y bueno, y dale. Sí. Voy a coger mis cosas, ok. ¿Está... 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 ¿Está bien? ¿Estás segura de que no te preocupes o algo? Quiero decir, um... Estoy feliz de que estás dispuesta a... Pero... Pero... Invitar a... Invitar a... Oh, oh. Right. No estoy muy bien en hablar con chicas. Hay muchos chicos en el councilor de estudios, así que... No hay problema. Para que se hagan una idea, ¿ven como la madre está tartamudeando? Como la voz se le rompe. Literalmente, así habla David cuando se mete una mujer a Waisat en Discord. Pero literalmente. La escuela está casi salida. ¡Vamos! Se va a punchar ahora que ni socializar, ¿sabes? Ya ha pasado. Múltiples veces. Sí. Vamos a la residencia sin decir palabra. Ok. Como David cuando se mete una mujer a Waisat. Me... Estaba... Estaba pensando sobre... ¿Qué decir? Estaba tratando de llegar a un tema que podrías estar interesado en Senpai, pero... No podía pensar de nada. Este es... Iwatodai dorm, ¿verdad? ¿Viste aquí? Mi casa está en la otra dirección. ¿¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No, no es tu culpa! No he visto que nos llevamos en la otra dirección. Debería haber hablado. Ah... Um... I know que te llevaste el tiempo de tu ordenador solo para mi, así que... Muchas gracias por hoy. Parece que el tiro aprecia mi compañía. Solo un toque, ¿no? Un momento. ¿Quién es el otro otro? ¿Quién es el 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 otro? ¡Gracias! 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 ¡Nobrecientas, hijo de puta! ¡Joder! ¡Viejos el viejo como hablar en ese momento! ¿Cómo yo 24-7? No. Veo el despiche que hizo el gato naranja, la hora está en que en la tarde están reventando bombetas de maestra. Se votó como 6 fantasía, mi mamá pasó corriendo por el arenero y mandó a volar la mierda, que asco. Y si la va a limpiar en vez de hablar picha, digo yo. Sugerencia. Vamos. Ah, vea, es cierto, ni siquiera la tenía desbloqueada, se me había olvidado. El siguiente año voy a contar las paz de todas las... Va a haber más, sí, va a haber más de 365. Tesorera. Por favor, perdóname. 365 por 2 o por 3, ¿usted qué sabe, Playa? Cuidado, y este mano se hace más de mil pajas al año, güey. Tipo... Oh, bienvenido. Ha sido el rumor que circula sobre el instituto. Venga ya, una historia de fantasmas. Tenía sed para saber que los fantasmas no existen. Me ha dado yuyo así de repente. Dicho eso, creo que me voy a acostar temprano. No podré ir a la torre Tartraboy, lo siento. Hombre imaginario. Ya no estoy tan joven. Sí, bueno, eso dice usted. Espérese, espérese un par de años más, ¿no? Parece que Takeba tiene un sexto sentido para las sombras. De hecho, es bastante frecuente. Luchar contra sombras suele mejorar otros sentidos. Vamos. Parecieron que no tenemos a la tarde, pero mi chulo está entrenando y Takeba tiene un mal presentimiento. Manda narices. ¿A qué viene tanto misterio? Bueno, vamos a estudiar. 17 y el percusión pegado, güey. Uy, putada. Voy a decir que si se lo jala más de dos veces al día leo una ritmia así, alguna estupidez así. Es un número como lo mal esperado tener exudante negativo es positivo. Qué putada. No sé ni qué es eso. Yo qué sé, asustado sin venir al cuento. Solo le he dicho que podría haber alguien en su habitación o debajo de la cama o en su armario. Tampoco es para alterarse. Qué miedo, digamos. Espera, en serio. Seguro que lo único que encuentras es una cucaracha gigante, cosa que daría un cague que flipas. Ok. Por dios, tonté y cállate. Me va a costar dormir esta noche. En fin, deberías ser responsable y pasarme por tu habitación esta noche para ver cómo estás. ¿Y qué, mamá? ¿Bichas? ¿Cómo que y? ¿Y qué significa? Llamo a la policía, o mejor aún, a Kirilla. Les pedido a decir y cantar una nana. Solo era broma. Qué putada más descarada, mamá. Ya le arranca... 6022 por 10 a la 23. Qué putada. No tiene ris, es como usted. Literalmente. Y dije Jacobo, playa, pero literal. Madre, no sube el hijo de puta intelecto, güey. Había un lugar donde podía comer y subía el intelecto. Ah, eso lo sube más. Ok. Me imagino que la siguiente luna llana, es decir, el siguiente domingo pasa algo. Del mal presentimiento que tiene la madre. Qué mensaje es texto. Ahí viene quien se aburre. La puta de su madre. Yo voy a jugar. ¿Qué te pasa nada, David? Supera un... Un Google. Un Google. ¿Qué le queda así? Nivel 4. Es ignorar o no darme cuenta de las señales y fracasar épicamente. Claro. Veo a Maya. He charlado un rato con Maya, nuestro vínculo se está fortaleciendo. Ya casi es de noche y literal se ve todo el sol afuera. ¡Vamos! Ya... ... ... ... ... Este incidente es preocupante. Como presidente del consuelo del sedentí, le debe remediarlo. Aunque, no ayuda a que no tenga ni idea de lo que está pasando. ¡Jobar! ¡Qué derga! ¡Jobar! ¡Qué rápido se propagan los rumores y este más! Lo sabe ya todo el instituto y lo que habrá... Eso, ahí lo sabrá toda la ciudad. ¡Pase fotopata! ¡Mae! Eso me recuerdo. O sea, pronto que... ¡Hazar! ¡Mae! ¡Gracias por la suscripción! ¡Mae! Un video que me... ¡Espere, espere, espere! A ver si lo guardé, man. Yo no sé si se lo mandé a alguien, pero fue a revisar. No, yo creo que sería... ¡Mae! Era un mae que decía... ¡Mae! Estoy jugando Persona 3 porque me dijeron que era un simulador de lamer patas. Y llevo como 10 horas y no he laminado patas. ¡Pera, pere, pere! ¡Pero lo encontré, lo encontré! ¡Pero, pere! ¡Pero lo encontré, pere! ¡Pero lo encontré! ¡Sabe! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Qué! ¡Pero, pere, pere! ¡Pero, pere! ¡Pero ahora! Bueno, si carga... I paid $70 for this game, fully expecting it to be a feet-licking simulator. I was promised a feet-licking simulator. Like some press A to lick feet shit. But every single time I press A, she just wanna have a fucking conversation. I don't give a fuck. Show me your feet. Show me them toes. Wasting my motherfucking money. Nah, don't play Persona 3. Don't buy this game. It's a waste of your money. It's not what they advertise it to be. No es lo que la publicidad dice que era. En ningún lado salió esa mierda. Nah, videazo, man. ¿Quién es el más nuevo pichado? Realmente, Jacob. Lo peor es que él mueva directamente donde está maje. Vaya. Estaba buscando a Mitsuri. Está en la parte trasera de la recepción. Estaba subiendo los registros de la residencia o algo al servidor del instituto. Le toca hacerlo de vez en cuando. Ya sé que es su obligación, pero aún así tiene mucho entre manos. El madre todo decepcionado. O plan, yo todo emputado del madre. $70 pagó y no obtuvo lo que quiso. La chica que encontraron es una del grupo al que le pillé hablando de acosar a alguien. No crees que esté relacionado, ¿verdad? Podría estar. Quizá. La cosa es que hay algo que me preocupa. ¿El qué? El que si no... Ma, yo creo que no se lo mandé de playa. Pero... Ya ahí se lo mandé. Puta, TikTok que me tira 27 alertas de activar notificaciones. A mí no me lo mandé. Yo lo grabé. Ya, eso lo sé. Se nota, madre. Se la escuchan a vos. Nada más, eso es lo que se cortó del video antes de que se le salieron a yo. No habrá de las mierdas estas azules que salen por ahí. No me acuerdo el nombre, ma. Esperen, voy a ir... Aquí. ¿Dónde era que estaba la vara que sube la inteligencia por comer, güey? Era aquí, Wakatsu. Compróbalo. Gana inteligencia mientras comen, sí. Quiente habitual está pidiendo el menú completo de marisco. Es una oferta para los clientes habituales de espinoles. Los lunes, jueves, viernes y domingos en la noche. Si mi encanto fuera el menos confiado, quizá... Madre, yo creo que puedo, ¿no? Mi encanto no es confiado. He pedido un plato prodigioso. Quiero llevar ahora la comida. Tengo la mente más despejada de lo normal. Vea, sí, sube dos. Tres, ya. Todavía no. Hoy cambiamos al uniforme de verano. Ojo. Ya que sí es hora de irse. Y ya que sí es de una llena también. Buenas. El alumnado está bastante inquieto últimamente, ¿no te parece? ¿En serio? No lo sientes, en fin. Espero que no tenga nada que ver con las sombras. Aquí Iko dijo que puede que recibamos a un nuevo miembro, pero aún no sabemos cuándo nos atacarán. Así que no bajes nunca la guardia. Fue todo el pelín eléctrico, ¿qué? ¿Por qué siempre está amputada que le baje su pedo? Venga, respete. Ya están terminados por hoy. Vamos a engordar. Voy a hacer otro save. En este juego no he hecho. ¿Cuántos save es igual? Ah, no. Este menos, ¿no? Así de puta. Parece Kenny, güey. Le falta coito. Hazard. No tiene ni 18. Ahora presentan el primer antebite. Lo que no es que recién antecistas. Ah, este, madre. Sí, no, madre. De hecho, yo creo que hoy ya ha salido el EOS 18. Hazard no va a actualizar al EOS 18. Dice que no le cuadra. Dice que hay mucho palmaje. Que prefiere quedarse en el 17. Hay algo más. Yo creo que no hay nada más. Hay ofertas, pero no mucho. Ni que oferta. No actualicen. Yo lo tengo hace una semana. Dice que es 18. ¿Cómo que no actualicen? Ay, madre. ¿Cómo que costabas? Madre, yo estoy pobre, güey. Bueno, ya que... Véndalo, véndalo, madre. Qué picha. Oiga, ¿por qué no lo vendió? Le di que no. Cagadón, mami, que pobre. ¿Usted es de los raros que puso la beta? No, no, no solo la beta. Yo tenía la versión 1, bueno, la 18.0 que estaba la semana pasada para la gente que había estado con la beta. Así me siento cuando un día compro comida y luego me acuerdo que soy pobre. Callate, man. A ver. A ver, ¿cuál de estos tengo el vínculo social más bajo? Voy a ir, chaval. Voy a ir a la vara del consejo social. No, 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 no. Este no es el del consejo. Este. Así me sentiré cuando me acabe mi crédito en mi primer mes. No se lo he acabado. Pasaba el rato con el consejo social. Estaba haciendo cosas y se me ha pasado el tiempo volando. No veo a Odagiri. ¿Es él abierto hoy? No, no. Estoy bastante seguro que él vino a la escuela hoy. Entonces, ¿dónde está él? Probablemente ocupado jugando detección. ¿Qué? Ah, así es lo que me decía Pusimi. Lo entiendo. Bueno, su intención son buenas, así que no puedes culparlo. Pero entiendo lo que te sientes. Ah, todos están libre de irse. Bienes de hoy. ¿Me escuchas? Quiero ver la evidencia, chaval. No necesito evidencia. Ya sé todo sobre ti. Como como te fue arrestado por golpear a ese chico en el parque que te puso, ¿verdad? Wow, ¿está bien? Esta es la tercera vez de hoy. Mi hermano estaba tan nervioso después de haber sido acusado. Este hombre está realmente preguntándolo. No, lo van a pichacear esta madre. Parece que vamos a pegarle y de Toshi. Y que se lo tanquee. ¿Quién lo manda? Déjalo ya. Tome, hijo de puta. Nadie lo manda de necio, güey. Qué mero pichazo. Pagar cosas normales me da igual. ¿Cosas normales a qué se refiere? Pagar meses sin intereses es mi mayor miedo. Madie, cómprese un SSD a tres meses sin intereses, playa. Y si no, playa, madie, cómprese un USB e instala ahí los juegos, qué sé yo. Madie, si compro uno de doscientos cincuenta y seis gigas un USB, de esos que cuestan menos de diez dólares, man. O quince dólares o lo que sea. Y ya. Ya instala el Black Ops 4. Claro. Es demasiado cómodo. Si compra con cabeza, sí. Comprar a tres o seis meses. Dita ayuda. ¿Por qué no? Tipo, no, no le sale tan caro, no? El Black Friday es tipo de puta madre. Te ha pasado un poco. ¿No? ¿No? ¿No crees así? Uh-huh. Algunas personas llaman y te atrapan en la cara, sin desesperación si les beneficia. Las personas como esa son una menace a la sociedad. ¿Podemos tolerar ese tipo de comportamiento? No. Podemos hacer algo sobre ello. No. Así no funciona. No sé yo. Pero es una esquinaria, digo, es que es lo lógico. Igual, usted utiliza la del bag, ¿no? En la del bag usted no tiene que tener la plata para... o no sé si esa es una tarjeta distinta del bag. Pero al menos la que yo iba a sacar en su día, uno que pueda tener la plata entera antes de poder hacer la compra siquiera, digamos. Tipo, luego se lo rebajan mes a mes, pero ya me entiendo. Bueno, uno lo paga mes a mes, pero ya entiendo lo que me refiero. ¿Sí? Ah, ok. ¿Qué chiste este hijo de puta lo que quiere es endeudarse? ¿Cómo es narco? Está raro, pero supongo que está aquí. Yo lo prefiero así, porque así uno no hace una estupidez, ¿me entiende? Así yo no voy y saco una $4,090 a tres meses sin intereses y luego tengo que pagar como $350,000 cada mes. ¿Me entiende? Tipo, me resulta más lógico. No puedo hacer estupideces. Ya, de momento. Solo $800. Ah, cagado. Es donde queda la emoción de ver si uno no consigue la plata. Pero es que se supone que uno tiene bretes y si uno tiene una tarjeta de crédito. Se supone, ¿eh? Los que ganan una quincena. De puta. La de Walmart que me dan puntos por compra de comida. Playa. Esa no es mala. Esa es buena. Esa estrategia está curiosa. Tengo $10,000 y los gasto en helados. Sí, los utiliza como un extra. No para quitarse un poco de plata. No para quitarse un poco de plata. No para quitarse un poco de plata. Esa es la que me dijo... Hey, Iori. Veo algo extraño el otro día. Se suena tan serio. Entonces, le pregunto. Lo que había visto. Me dijo... Él vio a la chica de 2-E y dice que la viven a ir a la escuela en la noche antes del incidente. Yo le digo que no lo creo. No incluso por un segundo. Esa chica de 2-E no es el tipo de viajar a la noche. Pero la vivencia A era tan blanco como una pieza. Él me dijo que era verdad. Y luego me tocó. Si la chica se encontró inconsciente en la escuela, tal vez que la esposa realmente le hizo a la cena. Todo hizo sentido. Ella fue a la escuela en la noche y salió directamente en la caja de la muerte. Yo le hice un solido a una amiga que se hace a tomar. Esto está loco. Qué confianza. Hace una semana. Pero playo. Se les menciona esa tarjeta como 77 veces por día entonces. No estoy tan interesado en la parte de los gatos, pero parece que parece que es worth investigar. Así, estás miedo de los gatos, ¿eh, Yukata? No sabías que eres un chiquito. ¿Qué? ¿Quién estás llamando un chiquito? Bien, entonces, vamos a investigar. Cada uno de nosotros va a preguntar por el resto de la semana y agarrar información. Esta historia de gatos es solo un montón de nonsensas. Voy a mostrar. ¿Tienes tú? Suena bien para mí. La historia es un poco nerviosa, ¿no es? ¿Huh? Bueno, pues, lo dejamos a ustedes, entonces. Sería demasiado asombroso para mí. ¿Qué? Me ha dado un playa. Ojalá. 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 Me hubiera estado chistoso que hubiéramos esto de eso. Estoy intentando buscar en internet algo sobre la historia de fantasmas. Pero parece que me va a llevar bastante. Así que lo siento. No iré a la Torre Tartar. Ok. Si te acaban de ir al Tartar hoy, quizás sea mejor y cuando todos puedan unirse. Aunque admito que tengo un poco de curiosidad por esas supuestas apariciones. Pero hay algo... No sé. Esto no me gusta. Tanto padres como periodistas están haciendo muchas preguntas. Wow. Parece que Yukari va en serie. Bueno, no está mal a implicarse tanto. Si está libre, ¿podrías echarle un cable? Ok. ¿Quién era? ¿Yukari? ¿Takeo? No. Esta. Sí, Yukari y Takeo. Sí, Yukari. ¿Cuánta plata tengo? Ay, yo creo que toca bretear, madre. Toca bretear que estoy jodido de plata. Iré a estudiar, pero es que... Lo utilizo como si no estuviera al puto frente de la cafetería. Trabajar. 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 Ay, el amor San Pedro. Ay, este ma... Es un error hablar de cualquier cosa de este país como no como presente. Una adquisición de conocimiento me encanta. Qué gracia pasó ahora. Sí, lo vertiente en la semana. Ah, porque el siguiente domingo es luna llena ya, ¿no? Bueno, en esta semana hay luna llena. ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo te ha pasado? Eso... Estoy feliz de que me recuerdas. En otra semana, la luna llena 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 de nuevo. El próximo ordeal será en ti. ¡Supen atención, hasta la próxima vez! Bien. Ok, chup, hola, buenos días. Buenos días. Ha perdido y voy a esforzarme al máximo. Buena suerte. ¿Acaso sabes de qué estoy hablando? Díelo de los fantasmas estúpidas y no hay que más. Bueno, no importa. Voy a investigar sobre esa historia de los fantasmas. Recuerda que compartiremos nuestros deseos del viernes. Quiero recuperar información también en escaleras. Por ejemplo, ¿podrías hablar con los estudiantes después de clase? Ok. Hace como cinco años que no lo veía. Bueno, tío, bueno. Esta frase, Mono Susa Magico, también sale en Main. ¿Por qué ponen palabras raras? De todos esos cuentos, el que más me gusta es el de las cosas fantasma vengativa. Es inquietante, pero como ahora. Por cierto, yo también me sé de una buena historia de fantasmas. Queréis oírla. ¿Qué me queda? Ya reservo el metáfora. A la puta, ojalá salga bien. Yo vi que habían puesto como media hora de gameplay. No sé de cuándo era, pero me salió un video que era como de... De alguna mierda de Juegos Club hace poco. No me acuerdo cuándo fue. Era como veintipico minutos. Una hora así. Se ve interesante. Que no la cuente, qué miedo. Entonces mi amigo, el que vino conmigo al túnel, gritó de repente. Hay una chica detrás de ti. Volvimos corriendo a casa, muertos de miedo. Poco después, empecé a oír ruidos extraños procedentes del interior de la pared. Y una voz débil decía, déjame salir. Que yo supiera esa habitación siempre había estado vacía. ¿Quién estaba en la pared? Una noche vi dar golpecitos a la pared de la que venían los ruidos. De repente oigo la voz en el oído. Alta y clara de una chica. Estoy aquí. Así que fue como vino el nuevo miembro de mi familia. Creció como un humano normal y corriente. Hoy en día solo temo que salga volviendo y se case con ese perdedor que he estado vigilando. ¿Qué? 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 ¿Qué puto perro terror? Yo no voy a poder dormir. Man, ¿qué verga quiere decir? Es que prefiero no saberlo. Ahora sí subió. Cuando sales es que ya sube, ¿no? Ahí está. Interacto al 3. Perfecto. Superior a la media. Ok. Ok. Se ha averiguado algo sobre los fantasmas. Quería mostrarle a todo el mundo que no es más que un rumor. No estoy asustada. Ok. Si se lo dice. Los fantasmas dan miedo, pero no tienen que darlo. ¿No crees? A mí no me molestaría que me atormentara el fantasma de una chica guapa. Oh my, qué poco de incels hay aquí. Siempre que no vaya a devorar mi alma o algo así. Nada. Literalmente el colegio de David, ¿no? Es esto. Qué putas. Cuéntate una historia de terror o qué es eso. Nada. ¿Para qué, playa? No tengo directamente. Todo el mundo habla sobre fantasmas y cosas así. Odio ese tipo de historias. Como cuando dicen que el fantasma te atrapa si te quedas en el insti demasiado tiempo. Sería mejor que me vaya. Nos vemos. Ok. ¿Te has enterado? No. Callando le puede decir o no. Kirillu quiere un hombre al que le gusta estudiar. Tal vez debería estudiar más yo. Si me convierto en lo mejor de la clase, igual me acepta, aunque sea una chica. Puta más obsesionada. Yo veo que Yamagishi se ha vuelto a desmayar y que está faltando a clase. Me pregunto si estará bien. No parece muy fuerte. Dicen que también se ha desmayado una chica del aula, no sé. Y según se ve, también es por la apatía. No sé si es contagiosa o qué. Te lo dije. Solo dio la casualidad de que se desmayó frente al insti. ¿Cómo se pasa la gente con la apatía? Mejorará en poco tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenía tres días de acceso anticipado. ¿Cómo que no sabía? O sea, usted pagó como la edición de 327 dólares y no sabía lo que traía. ¿Cómo va a ser la escuela de David si no hubiese ni un vape? Bueno, usted tiene toda la razón ahí. No tengo nada que argumentarle. Aún sigo investigando. Si descubres algo, dímelo. Ok. ¿Se qué? Mientras apagas los exámenes, se irá bien. Yo nunca estudio porque soy demasiado vago. Como estoy sin fuerzas por quedarme despierto hasta las tantas de la enfermería para dormir. Pero el enfermero me dio una medicina extraña. Tiene una pinta asquerosa y la rechacé. Habría que ser muy valiente para atreverse a tomársela. ¡Maya! ¿Dónde mierda está la enfermería? Ah. Ah, ok. Ah, usted es el doctor. Nah, qué puto downgrade. Nah, no joda. Puto culero el nombre que les ponen. Estudiante con cara pálida. Ahí ven. Ten en cuenta que está interrumpiendo mis actividades escolares. Está drogando. Eso es perfectamente. A mí no me la da. No necesito estudiantes repantigados en mi despacho. Fue era largo. Su madre. Si tengo mala cara. ¿Qué va el profesor Odagawa? Después de ir a la tártaro, a lo mejor se comportaría diferente. ¿Y cómo lo veo después de ir a esa vara? En ese hueco si te puedes ligar al doctor. Nada, tranquilo. Ya me ligue a Taken. Vale hablar con la maestra. La que le tiene miedo a todo. Mi hermano también es sube aquí. Menos mal que unos días es que salen toda la noche. Como fan de ofenderme a ti. Diplaya, a veces es lo que hay, ma. Esta madre literal es futaba, güey. ¿Qué putas? ¿Vas para casa? ¿Te parece que vayamos juntos? ¡A la puta! Dale. A decir verdad, me gustaría pasarme por un sitio. Podemos ir a la zona de tiendas, Dale. Siento verte arrastrado de compras. No te preocupes. Si te lo dices. Pero, um, gracias. Estaba tan ocupada buscando por los libros. Me siento desculpa si te ignoraste. Um, me siento desculpa si me llevó tan tiempo. Este lugar tiene tantos libros interesantes. Estaba teniendo un poco de problemas decidiendo. Um, ¿leas mucho, Senpai? ¿Vale? Vieja obsoleta. Y... Esta madre tiene pinta que se le digo. Me gustan los clásicos y uno de los tres, a ver. ¿De verdad? Ah. No pensé que te estarías en ese tipo de cosas. Los clásicos no son muy divertidos, pero puedo respetar lo que los autores están tratando de cumplir. Madre, hija. Oh, estoy desculpa. Este, um... Probablemente no es el mejor lugar para hablar. Los autores probablemente no querrían estar aquí, tampoco. Um, hey, Senpai. ¿Es que es que te vayas a estar con... um, alguien como yo? No, insegura, para colmo, no, madre. Esto es Red Flag, tipo. Si alguna... Madre, esa frase. Es aburrido estar conmigo. Rayo, salga de ahí. Salga de ahí. Pero le vamos a decir, yo me estoy divirtiendo. Oh, qué desculpa. Estoy tan preocupada por eso toda la vez. Oh, yo... Bueno, hoy... Bueno, hoy me he conseguido... um... decir lo que estaba en mi mente a ti. I want to stop being so afraid of everything. I want to be able to talk to other people. My homeroom teacher, Mr. Takanozuka, he gives me a lot of class-related tasks. But I'm always so scared that all I can do is not. ¿Qué tienes, Antonia? Well, it's not much of a story, but... My dad is a very scary person. I'm not living with him anymore. I can still remember the face he made when he got mad. No tiene papá. So, whenever I see a man now, all I can think of is that face. Oh, no, I'm really happy that you care. Thank you. Nivel 2 es apenas, ¿verdad? Me despido de Giro y he vuelto a la presidencia. ¿Te apetece ir luego a la Torre Tártaro? Ha aumentado la incidencia de casos de apatía, pero necesito de rumores a punta pala. Y no puedo quedarme con el culo quieto sin hacer nada. Jue puta. Eso dice mucho, ¿ah? ¿Maldés cuántos hombres perdió el estrés? Ah, no me toca las pelotas. ¿En qué me he metido? Bueno, no me he metido en nada. Todo esto es culpa de Junpei. Tonté y sus estúpidas historias para no dormir. Toda cagada, ¿no? Pensaba que esas historias eran mentiras, pero parece que las están investigando en serio. Este es el poder de Junpei y sus historias para no dormir. ¿Te supone algún problema? Se acabó la dotela, colega. Colegón. Me cuesta creer el incidente. Me cuesta creer que el incidente lo causaron fantasmas. Sin embargo, de momento no tenemos una explicación más lógica. Así que vale la pena investigar. Infórmame si encuentras algo. Olegín. Mucha suerte. Sea cual sea la realidad, esto va a ser la marca interesante. Tengo ganas de ver los resultados. ¿Acá puede hacer algo más? No, no tengo. Vale, ya. Hoy dan plus. Vale, vale a bretear. Aprovechando. ¿Qué paga en extra? Breteas menos que yo. Madre, nadie. Bueno, Vilnes. Vilnes trabaja menos que usted. Pero fuera de eso, nadie trabaja menos que usted. Qué encanto y coraje. Vale que de momento no me ha pasado como en el 5. Madre, que Makoto sí que es una hija de puta. Ahora que me acuerdo, madre. La madre le dice a uno que uno es muy feo o una vara así para estar con ella, güey. Y luego le sube el encanto. Al 5, ahí sí. Ahí sí quiere andar con uno. Que se vaya a la mierda, madre. Malparida eso. Una cara de picha. ¿Estás investigando lo de la historia de fantasmas? Ya sabes, preguntando por ahí. Sí. En serio, no deberíamos dejar que Yuka se haga cargo. Creo que se está tomando el tema este demasiado en serio. Si es que es una cabezota. Tengo otras cosas que hacer. Además, me sé un huevo de historias que dan cague. Seguro que la historia que conté la otra noche te puso los suelos de punta. Aunque dicen que ocurrió de verdad. Qué lindo lugar es el brete, hijo de puta vago, güey. Quien pudiera, man. Yamagishi ha faltado hoy otra vez. Sabes, los sueles de fantasmas del insta se han vuelto muy populares. Esas cosas me dan pánico. Así que ni se te ocurra hablar del tema. No da tanto miedo. Es que si eres la última persona que queda en el instituto, hoy es un anuncio normal de siniestro por megafonía. De la megafonía sale la voz de una anciana sollozando. Y si no sales del instituto en menos de 42 segundos, encontrarán tu cadáver cubierto de sangre. Ah, bueno. A ver, Maiko, Yuko o Ido Toji. A ver. Cuatro. La verdad, no más va. Ya puedo estar así sin tener que preocuparme por si será correcto arreglar problemas del pasado. Cosas así sin sentido. Puedo ponerme los oídos, no soy el santo perro de día. Ah, pero vale que ya la había superado, Maiko. Tipo, vale que ya... Que pinche vieja estupe, pero no. Que ya ahora sí puede estar sin... ¿Cómo se llama, Maiko? Sin preocuparse por arreglar problemas. La mente está a ver, incómodo. Sea serio. ¿Has visto pel... Maiko, lo leí. Maiko, leí. ¿Has visto pelos? Y me quedé como que... Tipo, perdón. Hola, Sofía. Buenos días. Y la verdad no tiene ganas de arreglar nada Es que no sé qué va a arreglar Si este año sale el México Pro ¿Cuándo saldrá el 6? En unos 3 años más Póngale Capaz 2027 finales 2028 por ahí Yo tiraría más a 2028 Pero más o menos Si dura lo que suelen durar Las demás generaciones 2027, 2028 ya van saliendo Ahora respondes ¿Qué respondo? Ando bien por dicha sofista ¿Qué tal? No, 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 no Se va a perder de las sofas 3 Ah, pelos es esa ¿Cómo que joven? ¿No se ve tan bien? ¿Estás enfermo? Sí, estoy sorprendido que lo podías ver No, pero está hecho una mierda Este mal ¿Estás enfermo? No, estaba brindando Estás tan fácil, Maiko No, no, no te confío No me confío en ti No me llame solo porque soy un niño ¿Y quién eres? Amigo y Mike No me llamaba ¡Suscríbete! 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 ¡Escrede! ¡Estamos amándose ahora, como no? ¿Isas? ¿Lo haces, por ejemplo? ¿A la escuela ngurir? ¡Estamos hasta la mañana! ¡Está muy alta! ¡Está casi quemé mi propia! Bueno, recuerdo una vez que mi papá quemó su boca en esta cosa Porque le metí demasiadas cosas en su boca Era como... Mi papá no ha estado llegando mucho estos días Es mi cumpleaños de nuevo ¿Crees que llegará a casa y verme? Probablemente se olvidará Pero porque no puede ser tan hijo de mi puta, man No se preocupe, Sira ¿Crees que así? Mi mamá siempre me da presentes en mi cumpleaños Pero no me ha preguntado lo que quiero de ti Si realmente me amaban, no me hubiera un divorcio ¿Crees que soy el único que me pide tiempo conmigo? Ya le digo, ellos se están divorciando y dejan a la chamaca ahí en un parque random Tipo... Oh, tengo que ir a casa Hoy es el día de la cocina Si no hago la cocina, la casa se vuelve muy mal Nos vemos luego, ¿ok? Ok Bienvenido de nuevo Hola Oh, Dios Se va a hacer traficante, playo, literal Sí Está saliendo de madre Hoy he visto a tres chicas que no me dejaban de rajar sobre cierto rumor Ojalá se termine todo este rollo cuanto antes ¿Has investigado algo sobre las historias de fantasmas? Sí Se ve que puede contar contigo Aún así, madre mía, circulan muchas historias dispares por ahí No sabría decirte cuáles son reales y cuáles falsas ¿Y si todas son falsas? ¿O todas reales? ¿Tus rumores se están difundiendo por todo el insti? ¡Colega! Es que no tienen nada mejor que hacer ¿Cómo vamos a distinguir ahora que es verdad y que no? Vaya movida Herimos le quita seriedad Sí, sí, sí Madre, seguimos Le voy a dar Madre, le voy a poner como en espejo, digamos Y lo pongo de sub, la verdad Tipo, no lo pongo así como está porque Twitch me quiebra, pero Seguimos si hubieras baneado A ver, póngale una mayúscula ahí Uff ¿Un imagen de perro mentirosa? ¡Pero de flasho! El menos resentido Uff Jaja No lo entiendo, esa es buena idea, es que eso no lo hice yo, decimos, lo había puesto Gabo, el Gabo puta. Había un cine, no, ah, pero no puedo ir, si no, el cine solo puedo ir de día. Domingo es casi que luna llena, buenos días, menudo asco, he pasado tanto tiempo pensando en mis series de fantasmas que ahora hoy tengo pesadillas, no te presiones, no te preocupes, estoy bien, es que hay tanta chorrada por ahí que es difícil hacer que todo esto cobre sentido, aunque he podido sacar información útil, así que hoy ahondaré aún más, recuerda bien lo que averigües en el instituto, ok, no sé qué es eso, así que asumiría que no, no, pero es que no tengo ni puta idea de qué es. A ver, Kasushi, Kenji o Chihiro, a ver. Ese está 4, ese está el 3 y este está el 2, con esta man. En realidad me gustaría pedirte un favor si tienes tiempo hoy. Por la güila, por nadie especial. No, no, por nada. Qué corte me va a pedírtelo, pero me ayudas con los deberes, con las mates para ser exactos, lo hablamos en la biblioteca, ok. Ah, bueno, me sube el intelecto. Un pesador que no es ni bueno en la matemática. ¿No suena patético? Nunca me quería este trabajo. Alguien me entró en la corrupción. No pensaba que realmente me elegiría, aunque. Oh, pero no me desgrado de reunir al estudiante o algo. Si no hubiera reunido, entonces no hubiera conocido a esas personas que te o el presidente. ¡Cállate! Nos distrae. Nos están distrayendo, dice, la hijo de puta, como si no estuvieran al borde de... Cállate, madre, si no ve cómo está este hijo de puta todo ansioso, vea cómo tiene las manos para taparse la pinga y todo, madre, jodas, picha mamma. No ve, no ve. ¿Qué está pasando ahora? Vamos, tienes que tomar esto en serio. Esa madre está por romper el pantalón por eso, que digamos. Bueno, por favor. Oiga, pero se fueron. Es que no saben dónde están. ¿Dónde se han metido? Su primer beso. No tienen vergüenza. No, no, son unos hijos de puta. Este tipo de comportamiento inapropiado no debería ser tolerado en la escuela. Deberíamos notificar al presidente de la escuela de estudios y discutirlo en nuestra nueva edad. A ver, le sigo la corriente. Va a llegar con la poronga. Va a llegar todo jalado, ese hijo de puta. Todo deshidratado va a estar. No, no, estoy de acuerdo. Sí, sí, dale, dale. No, yo creo que era la otra, la que subía más. O capaz directamente no subía nada. Cuatro. Ah, no, tres era. Bueno, tres era. Era dos, me lo sé. Ah, solo he de estar en la buena. Ah, ok. Ahora que lo pienso, las hortalizas que planteé en la azotea ya se podrán recolectar. Vámonos a ver qué. ¿A qué va desde lo que no hay? No te cansas de los rumores. Nada. Te voy a vivir con ello. No serás el tipo duro del grupo. En fin, buena suerte. Ok. A ver, vale por la mierda esta. A ver qué me da. Qué puta, pero ¿cuántos pisos tiene? No sé. Yo sé. Los frutivos se pueden cosechar. Tomate. May, allá ven más de tres tomates. No me toquen las bolas, may. ¿Tengo algo para plantar? El 14. En vez de cerrar plantas como Joto, deberías hacer pecho. ¿Usted qué está haciendo para que me lo recuerde? Nada más. Pregunto. Hoy no estarán pagando más en el preteste. No rendí mensajes. Se dignaron a mandar los hijos de las 3.000 putas. Hoy vencí con la tarjeta que pagué. Y con la tarjeta que pagué en ese entonces, ya no lo abuso. Con la tarjeta que pagué en ese entonces. Ah, es que usted paga seis meses. Ah, es que sí es potente desembolsar seis meses de golpe, man. Sí está duro, le cuento. De acuerdo a lo que vamos a hacer hoy, esta noche compartiremos nuestros hallazgos sobre las historias de fantasmas. Qué mierda, qué ganas. He oído algunas historias de la Marta Interesante esfrontando por ahí. No te olvides de esta noche. A la larga pierdes mucho más. Playa, ¿usted piensa que todo mundo tiene para desembolsar seis meses de golpe, hijo de puta? ¿Has dos preguntaron como nos acordamos? ¿Huh? ¿Tenemos que hacer algo hoy? ¡Has dicho! ¡Has dicho! ¡Has dicho! ¡Has chido! 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 Ok. ¡No te olvides! ¡Sí, señora! Miren con este manito. Lo de la tarjeta de crédito lo pago con la siguiente quincena. Mándese entonces con dos dedos. No va a Miyamoto, se quebró la ruida otra vez. Hola, Tony. Es que me vino a la residencia, pero ¿y el maestro que se hizo? No. No. En esta si suena eso. En esta si. En la otra no. Nos vemos a Aero Vertio por dicha. ¿Qué te han dicho? Ok. Nivel 4 o 5. ¿Era este mal? 4 ahora. Ok. Play 2. Pero este es el remake. Este juego salió este año. Este es el remake de Zero de Persona 3, digamos. El Persona... Bueno, si ustedes lo ven en Steam, está el Persona 3 Portable. Esa es la versión original porteada. Para PC. Eso salió en Play 2. Ok. Como nos acordamos el domingo, ahora vamos a mantener una reunión para discutir lo que hemos aprendido. ¡Wow! Estás realmente into this. ¡Of course I am! Tengo muchas buenas infos. Y resulta que no hubo un ghost angrioso involucrado. Ah. Entonces eso es lo que es importante, ¿eh? Primero, vamos a hablar de cómo esta rumor empezó. La chica fue encontrada en la escuela. Así que es muy importante la historia en ese punto. Pero ¿por qué la rumor se spread tan rápido si esto fuera la primera vez que algo sucedió? Por otras víctimas. Correcto. Pero sí, estaba sorprendido cuando me encontré. Después de ese primer incidente, lo mismo sucedió a dos otros estudiantes. Todas las víctimas tuvieron que ser hospitalizados. No es malo que la gente pensó que era un ghost. Ok, vamos a seguir. Las víctimas estaban todos en diferentes clases. Y a la primera vez no parecen estar conectados. Pero ellos tenían una cosa en común. ¿Quién sabe lo que era? ¿Qué es esto? ¿Un show de quiz? ¿Sabes? ¿Qué tienen todas las víctimas en común? Estudian aquí, ¿no? Anda, ata, la puta que te parió. Anda, ata, la puta que te parió, man. No es decir estúpido y la mato. Estudian todos con una mala gente. Y siempre nos hemos subiendo. A considerar que todos se acabaron de la misma forma. No puede ser solo una coincidencia. Así que para descubrir lo que sucedió. Vamos a hacer una investigación de campo. ¿Qué? ¿Fiel de investigación? Sí. Hay un lugar donde todas las víctimas fueron reguladas. Wow, espérate. Era el de Blanca ahora. Y ahora el Mega Crossover con Persona 5. Oh, ¿sabes sobre eso? Mano, no puedes ir allí. He escuchado todas las víctimas malas sobre ese lugar. ¿En serio? Bueno, entonces hay más razones por que debemos ir juntos. ¿Estás con esto? ¿De acuerdo? Eh, Dick, por supuesto, ¿qué me queda? Ahora estamos hablando. Oh, hombre. No sé sobre esto. Ese lugar es realmente malas noticias. ¿Tenemos realmente ir allí? ¿Eso me recuerda a otro clip del Persona, man? Últimamente me salen muchas mierdas de Persona. Pero lo voy a buscar a ver si... A ver si lo tengo. Sé lo que dices, pero... Mano, ¿tienes que decirlo así? Creo que no tengo una opción, ¿no? Y más hasta la gran mierda. A mañana. Mañana. Mañana por la noche. Ok. Te dije que no era una historia de fantasmas. Es imposible que exista. Ay, man. Puta, no sé si lo tengo, man. Es una historia de fantasmas. De ladrones fantasmas. Ahí salen los créditos. La gallada, man. No, no. No, no. No, no. Ma, ¿cuál es este juego? Persona Q2. Vea, Staefer. Vea esta vara. ¿Ya sabes cuál es ese juego? Tipo. Tipo, es como el Persona 5, pero parece que tiene la estética que va más como... Tipo, he visto barras del Persona 4 que son así como bichos... Como jupones, digamos. Pero no sé cuál es ese. ¿Tres DS? Persona 5, ¿3 DS? ¿O cómo? ¿Pero voy a guardar antes de tabular por aquello que ocurre una violencia? Ay, yo no sabía que a esta hora podía pasar. Vea esto. Ay, que salieron para la 3 DS. Qué putas. Vea esto. Bueno, si se reproduce, ¿eh? I think that'll count. I think that'll count. You dodged the bead. El maes pega al TF4 grafísimo. Yo no sabía que esa mierda podía pasar, güey. La maes esquivó la cura del maes. I think that'll count. You dodged... No sabía que esa mierda podía pasar, güey. Puta. O sea. Está aquí. El Gears Pop. Callate, man. Falta. Y una... ¿Qué tal? Te está confundida, pero siempre... ¿Qué putas, güey? Vanas más raras, ¿no? Y a ver, es hasta mañana por la noche que se hace una mierda esta. Estás maquinando ahora, no hagan ninguna locura. ¿Que ocurre algo? Increíble que hayas recopilado tantos datos en tan poco tiempo. Bueno, ¿me pagan? No, no pagan extraño. ¿Va a dormir? No, no, puta, casi. Casi que es luna llena, hasta el lunes no es luna llena. Y no se me olvide que esta noche tengo planes. Duerme es como si chambearas. Lo mismo le digo, playa. Lo mismo le digo. Hijo de puta vago de mierda. No te olvides de lo de hoy. Sí, relajada. ¿Podrías quedar hoy conmigo? Déjale, déjale. ¿Te importa si primero pasamos por la biblioteca, ok? Estoy mucho hablando contigo, escaleras. Mi ínculo considero se estrecha a medida que paso el tiempo con ella. No te olvido. No te olvides de hacerlo. ¿Puedes hablar de este? Isto todavía piúdico. ¿Cómo estás lastimado de los gos? Pero totalmente bien con esto Porque la cosas que no puedes ver es mucho más locura En realidad, estoy más preocupada de las cosas que no puedo ver Como batas y cerdas Un gran problema, así que es un poco... peligroso Vamos, vamos a golpear mientras el iron es caliente ¿Strike? Qué miedo los fantasmas Golpear, sí A verle fuerte, dale Muévanse, a ver ¿Estás realmente emocionado por esto? Tendremos que intentar conseguir información hacia afuera de la estación Caesas saliendo a estas horas No sé lo que traes entre manos, pero no vayas a ningún lado peligroso Voy a salir los tres juntos, tened cuidado para que no os pase nada Bien ¿Qué narices hacéis por aquí tan tarde niñatos, delincuentes? No hacéis más que me rodear por donde nos llaman haciendo saber qué Al que lleva ropa de abrigo para ocultar sus tatuajes decide que le tengo echado el ojo Ahora largo, llamaré a la policía ¡Hue puta, pero bien! Si está aquí el equipo perfecto, siempre estáis juntos ¿Qué pasa? No iré a la estación de la isla puerta ahora, ¿verdad? No me hizo yo la noticia, eso es súper peligroso La verdad No es fácil, un estilo legal como yo, seguro, semejante Deja de quejarte, no será nada Solo tenemos que coger monarailes a la estación, que difícil tiene No me refería a eso Creo que me das más miedo tú que los gamberros con los que nos vamos a ver las caras Capaz van a estar aquellos maes, ¿no? Los que casi se agarran a avergazos con el ma, que es un boxeador Aquí quiero, creo que me van Vean esos rags, son de Gekko High Oh, hombre, esto es aún mejor que yo Pero es un fantasma, un pobre, lo mismo, ¿no? Ah, sí, son esos, ¿no? Oh, cagado Pane de chiu Ay, mae, cállate Hey, ¿tienes un malo? ¿Te puedes leer la sala, no? No, 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 no Puedo leer bien, no, no seas intimidado por estos punks ¿Qué acabas de decirte? Por eso asaltan a los gringos, por creerse trotas y solo que son japonesas. ¿Eso hace que yo? ¿No? ¿No? ¿Es suficiente? Están en el interior. ¿Quién crees que eres, maldito? No están caminando de esto. ¿Quieres algo también? ¡Oh, mi hijo de puta! ¡Dio, hijo de puta! Te cagó No, tal vez no Que pura mierda Más grande Tu nombre es Aragaki, ¿verdad? Sí, ahora me recuerdo Shinjiro Aragaki Estás de Gecko High 2, ¿verdad? ¿Ese también es del colegio? ¡Dame, te vas a olvidar de esto! ¿Verdad, va a ser el senado del colegio? ¡Oh, Dios mío, senpai! ¡Eso fue increíble! Recuerdo a ti Estas estaban en el cuarto de Naki en el hospital ¡Eres idiotas! ¡Vad a casa, no te perteneces aquí! ¡Puede! ¡Puede, pero hay algo que tenemos que saber antes de irnos! ¿Aragaki te dijo que te viste aquí? No, 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 no No Bueno, ¿qué quieres saber? ¿Es esto sobre esa historia de Gecko? ¡Sí, eso es cierto! ¿Cómo te sabías? El rumor ha estado pasando en el hospital Las chicas que acaban en el hospital Estaban aquí hablando de mierda todas las noches Ellos se preguntaban sobre todo lo que hicieron a una chica llamada Yamagishi ¿Yamagishi? ¿Puede que Fuka Yamagishi de 2E? ¿Están jugando a ella? Es por eso que la gente dice que es el ghost de Yamagishi que hizo eso ¿El ghost de Yamagishi? ¿Es el ghost de Yamagishi? Espera, ¿qué significa eso? ¿Vengadores? ¿No saben? ¿Vengadores fantados? ¿Vengadores fantados? ¿Vengadores fantados? ¿No saben? ¿Vengadores fantados? El ghost de Yamagishi que es como una cognición de la sociedad o de un individuo o lo que sea ese ego más parece que es como una plaga o una mierda así, más que otra cosa una suciedad, sí y por algo se llama Joker, el protagonista bueno, el apodo, el nombre es Blancovo pero ella no entiende estoy subiendo chorros, espera tío, lo que nos contó Aragaki fue de locos y fue de verdad, qué millón de lo que hemos averiguado de Yamagishi el hecho de que estés desaparecidas no es un asunto paladí nos van a echar la bronca por hacer eso sin permiso, ya me lo imagino en serio, los oyentes tienen un límite, vieron si esto es demasiado me enorgullece que intentéis acabar, sobre, recabar más información pero la próxima tenéis cuidado Yamagishi ha desaparecido, lo que empezó siendo una historia fantasma se ha convertido en un asunto más serio hay que hacer algo te dije que no era buena idea ir allí, colega al saber que habría sido de nosotros si Aragaki no nos hubiera ayudado me va a salir una búlcera de darle tantas vueltas pensé que delvergazo me he dicho que lo siento, no pensaba que fuera para tanto ya lo sabes, la próxima desconfía un poco más en mis palabras en fin, no vuelvo a poner el pie en ese sitio en mi vida ese tío me va muy mal rollo, pero en realidad es majo, no crees el Aragaki, supongo buena gente, tal y como dice, no se puede buscar un libro por su portada aun así, que estaría haciendo allí viendo pelos, que se yo mal, yo lo dejo por hoy, ya por aquí, porque mañana me tengo que despertar estúpidamente temprano así que, como le ponía pausa ah, contable así que yo me retiro ya por el día de hoy no te despiertes ojalá ojalá no despertarme, pero es lo que hay pero yo me retiro más se me cuidan hubiera pedido Graves Yard Mike Enio, ¿se piensa que uno es, tipo, que todos los lugares están así o qué? tipo, de razón los call center prácticamente pero bueno, buenas noches se me cuidan, descansen, nos vemos mañana no bueno, mañana queda mañana es martes, no, mañana no, el miércoles más seguro, hasta luego buenas noches, se me cuidan